qué tal compañeros colegas seguidores del canal hoy con un nuevo vídeo hoy les vamos a mostramos este zoom este yard m1 de cómo eliminar la cuenta google les vamos a dar los dos métodos aquí en la descripción les dejo los dos métodos completos cómo se harían pero en este caso les voy a enseñar los dos bugs cómo se sacan y cómo los pueden utilizar ya está la última versión ya intentamos actualizarlo y solamente llega hasta el 5 de octubre el 2020 aunque lo primero que tenemos que hacer para el primer bug tenemos que conectarlo a una red wifi y verificar que nos pide el patrón y la contraseña muy importante para el boom que vamos a hacer voy a dibujar una letra una l y no es dice patrón incorrecto recuerden que es una l ok posteriormente vamos a ocupar otro bug yo que voy a ocupar sería este de un patrón pero el otro boom es este vamos a ocupar un teléfono móvil que no sepamos del chip que no sepamos el número telefónico y le vamos a marcar en este caso voy a comenzar a marcar permítenme que aquí le comienzo a marcar al dispositivo y aquí vamos a sacar el primer bug ok aquí como podemos ver podemos darle donde está este ícono de mensajito deslizamos y le damos escribir tu propia respuesta ok colgamos ya no lo vamos a ocupar y nos abre este menú retrocedemos ahí y aquí nos va a abrir este menú a los tres puntitos nos vamos a configuración y nos vamos a notificaciones le damos mensaje mensaje y nos vamos a lo que sería avanzado le damos sms deslizamos debemos abrir vínculos le damos youtube go después le damos youtube y le damos otra vez youtube y vamos a buscar aquí notificaciones le damos avanzado y le damos opciones de configuración adicional de la apps y después le damos acerca de y buscamos políticas de privacidad de google aquí le damos aceptar y continuar siguiente y no gracias aquí como pueden ver ya los metí yo a google chrome y ya ese es el primer método o el primer bug ya ustedes siguen como la quieren aniquilar o eliminar la cuenta o aquí les dejo el vídeo el otro método va a ser éste voy a retroceder permítanme para el otro método vamos a necesitar un chip que nos pida el código o el pin si no saben aquí en la descripción se los dejo como poner un pin o un código a una tarjeta sim que permítanme voy a ponerla ok listo voy a introducirla de preferencia que esté en este menú del inicio introducimos ponemos el código y le damos aceptar y aquí nos va a abrir este no accediste no hay ningún problema deslizamos de esta forma y ahora le podemos dar al lado derecho o al lado izquierdo donde ustedes gusten y va a aparecer este engranaje y le damos donde está la i y aquí nos iríamos avanzado y le damos página principal y hacemos lo mismo abrir vínculos y youtube le damos youtube go le damos avanzado le damos aquí en notificaciones avanzado y le damos opciones de configuraciones adicionales de la app acerca de y buscamos otra vez políticas de privacidad de google como pueden ver aquí estos son diferentes métodos de cómo lo pueden hacer esto va a servirles para mucho zoom espero que les sirva y compartan y suscriban vamos a entrar ahora a la página de un colega que es gmsneo.frp aquí es de la más fácil y el más sencillo para los android 9 nos vamos a este candadito presionamos y recuerden que el mío había dibujado una L y no me la recibió le damos patrón dibujo la L, le damos siguiente vuelvo a confirmar y listo esperamos si acepto, entendido y listo retrocedemos hasta el inicio vamos a retroceder hasta el inicio le damos comenzar ok, disculpa comenzar está buscando unas actualizaciones como les comento estos bungs son los que les puede servir en varios zoom en versiones 9 hacia arriba y pues en la descripción les dejo el otro video del primer método completo aquí le damos no copiar vamos a esperar hasta que nos pida el patrón o el código aquí está recuerden era una L y listo y boom hemos aniquilado o saltado la cuenta Google de un Zoom M1 y le damos omitir omitir ya vieron que tan fácil es y sencilla aquí podemos retroceder retroceder para que no nos conecte a Wi-Fi o ustedes pueden hacer la verificación o comprobación si gustan lo pueden hacer y si no no hay ningún problema que yo ya lo voy a dar omitir para que sea más rápido le doy continuar y listo sería más rápido como pueden ver le doy aceptar un momento ya casi está listo y boom es muy fácil lo hicimos en menos de 7 minutos y nos vamos a ajustes o a configuración y nos vamos a sistema y verificamos que es un Stellar M1 y ahorita voy a buscarles el Android aquí está el Android y el parche de seguridad ok le damos a aceptar y retrocedemos ya llegando aquí le damos avanzado y le damos opción de restablecimiento y le damos borrar todos los datos de fábrica restablecer dispositivo dibujamos el patrón o el código o el PIN y eliminar todo y listo compañeros hemos ganado unos cuantos centavos o hemos ahorrado tienes razón lo que dice y pues espero que les sirva que compartan suscríbanse y por favor con eso sería más que un agradecimiento que se suscriban y que le den un like y que le dejen saber aquí en los comentarios si les sirvió el video o no es lo único con lo que nos pueden pagar ya que esto es totalmente gratis y nos motivan a seguir subiendo contenido de este tipo que a ustedes les sirve y se ahorran unos centavos y que nosotros no les cobramos ni un centavo y lo hacemos de todo corazón solamente los invitamos a que se suscriban y compartan o comenten si les sirvió díganos con un buen like para que nos apoyen que nuestros videos sigan apareciendo en YouTube sin nada acá más que decir les agradezco hasta un nuevo video bye bye Gracias por ver el video.